¡Ay, qué hermoso! ¡Hola, babies! ¿Cómo están mis corazones de pollo hermoso, precioso y divino de la vida? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y bienvenidos una vez más a 100 Baby Challenge. Y aquí estamos otra vez con nuestra pequeña Madison que, como recuerdan, en el episodio pasado, ya se embarazó de Vladi el vampiro, así que estamos esperando gemelos. No sabemos si alguno de ellos vaya a ser vampiro, pero yo espero que sí. Pregunta rápida, ¿estaba planeando pasar algo de tiempo con Paolo Roca como amistad? Ah, bueno, pues sí, pues debes hacerlo, tú eres libre. Entonces lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es esperar a esos bebés. Ya me muero de la curiosidad de saber si son vampiros, si son humanos, si son lobos, uno nunca sabe. Dejen arreglo esto por milésima vez, poner nombre a las muñecas, ¿ok? Las Barbies. Perfecto, ya arreglé por milésima vez esta casa de muñecas. Y bueno, chicos, yo creo que mis niños merecen otro ambiente. No conocen más que estas cuatro paredes de casa. Bueno, son más, pero, o sea, me refiero a que están en la encerración, así que... Vamos a vender primero, yo creo, estas rositas. Vamos a vender todo, ¿qué les parece para conseguir un poquito más de fondos de dinero? Y a ver en dónde están mis niños. Ay, está dormido. ¿Y mi niña dónde está? Ok, predilección por las plantas. ¿Le gusta la jardinería? Por supuesto que sí, aquí está dormidita, pero creo que todos están bastante bien. Para que podamos ir a un lugar a que se entretengan. Y bueno, en lo que esperamos a esos gemelos, que les digo, no sabemos qué es lo que vayan a hacer. Pues vamos a entretener un momento a mis bebés. Y bueno, chicos, pues ya estamos aquí con Madison y sus bebés. Y los traje a una pequeña guardería, claro que sí. Para que no me den la... Que diga, para que se diviertan, por supuesto. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay, vean, hay alberca de pelotas. Qué bonito. Tenemos aquí un gusanito. O no, ¿cómo se llama? Un tobogán. No, no es gusanito. ¿De dónde saqué gusanito? Y resbaladillas y un montón de cosas enormes. ¿Qué? ¿En serio? Enseñar a... Enseñar a construir una torre. Oigan, quiero ver si esto se puede. A ver qué onda. Esas son torres gigantes. Ven ahí yo con mi panza. Ahí con mi panza, pero yo ando bien tranquila de la vida. Perfecto. Parece que está haciendo mucho calor aquí. Y hace que la guardería se vea aún más bonita. Así que vamos a ver si podemos enseñarle a apilar estos bloques. No, yo pensaba que sí se iba a poder, pero vean, los podemos mover. Perfecto. Pues bueno, aquí adentro también tenemos más juguetes de niños. Eso me encanta. Tienen muchísimo para entretenerse. Está muy, muy bonito. Vean aquí hasta camitas y toda la cosa. Me gusta mucho. Por aquí yo creo que se van a entretener bastante. Tenemos hasta dónde cocinar y todo. Muy bien. Ay, ven ahí mi niño. Ay, qué tiernis. Y ella atravesando el gusanito. Ay, yo idoro y dale con el gusanito que es el tobogán. No sé por qué digo gusanito. Ándale, aguas con esa panza. Oye, esos movimientos. O sea, pobre bebé allá adentro. Ha de sentir que, no sé, está en una party loca o yo qué sé. Michael y Madison acaban de convertirse en buenos amigos. Y eso me encanta. Muy, muy bien. Perfecto. Pues yo creo que aquí se la van a pasar súper genial. Y mientras, no tenemos nada así como que para descubrir. Ah, tengo tanta hambre. ¿Puedes venir a cocinarme algo, por favor? ¿Qué crees que soy tu cocinera? No me cocino ni a mí. Ok, perfecto, chicos. Pues bueno, vamos a ver si encontramos cosas aquí. Tenemos una piedra caliza. ¿Qué quieres, Blatty? Hola, Madison. Que a la o a Pili me ha pedido una cita. Debería aceptar. Ay, al menos pregunta. Sí, el amor está en el aire. No importa que vayas a ser padre. Ay, luego, luego se quiere ir con otra, pero bueno. Ok, perfecto. Yo creo que voy a pescar un momento en lo que mis hijos están ahí. A ver si encontramos otras cositas. Yo creo que por aquí tienen que haber cosas que podamos vender. Ok, buscar ranas. Aquí hay un niño. ¿Está solo? Ah, no, es Elsa. Yo pensaba que era un infante, pero no. Es una niña normal. Ándale, que se aprendió todo esto, eh. O sea, vean ahí la imaginación de mis hijos. Ay, no puede ser. Ok, o soy yo, la que está viendo formitas y figuritas. No, no soy yo, ¿verdad? ¿Son ellos? Ok. Ok. No comiste nada extraño, ¿verdad? Qué bonito todo. La imaginación de mi hija es genial. Oh, vean, aquí hay un chico. Aquí hay un chico. Hola, chico. Víctor Feng. Tú no estás casado, ¿verdad? Tienes cara de no ser casado. A ver, apoyar el bello facial de Víctor. Mira, yo apoyo tus pelos. Hacer regalo gracioso. A ver si le puedo dar un regalo amistoso. A ver, regalo amistoso. Mira, te regalo mi ecografía. Quejarse de los cambios hormonales. Claro que sí. Ok, enseñar músculos. Vamos, enseñar músculos. ¿Qué más? Contar historia increíble. Estoy muy segura. Claro que sí. A ver, ¿qué más? Entusiasmarse por la jardinería. Me alegra que no pienses que mis chistes de llamas ya aburren. Siento que tú me entiendes. Claro que sí. Tú me entiendes, Víctor Feng. ¿Verdad? Creo que esto está funcionando a la perfección. A ver, romántico. Hacer regalo romántico. Ay, pero ya no tengo nada que regalar. A ver, esta lámina pequeña que me salió mal. El ojero aspecto. Ok, y esto siempre funciona. Oh, tenemos siguiente víctima. Sí, está funcionando, chicos. Tenemos siguiente. No, no. No te mueras, ¿eh? No te mueras. Desternillante, ay, no. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Ok, perfecto, chicos. Parece que todo va a la perfección y tenemos... ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Víctor. Ay, perdón, pero es que todo fue muy... ¿Qué onda con la vida? ¡No! ¿Qué onda con la vida? Invocar a fantasma, ¿no? ¿Víctor? Colocar en inventario. Lo colocaré en mi inventario. Víctor, hola. Víctor, ¿por qué te moriste? Podemos... Podemos saber por qué te moriste. Hola. Oigan, qué extraña situación. Víctor, ¿aún puedes ser padre? Se murió de la nada. Se murió de repente. Te dije que el estado de esternillante podría ser peligroso. Ok, este está muy extraño, chicos. Está muy extraño. Pero bueno, ¿qué tienen mis niños? A ver, parece que están súper bien todos, ¿no? Menos la mamá. O sea, Madison tiene ganas de ir al baño y parece que aquí... Ah, no, sí hay baño, sí hay baño. Vamos al baño y enseguida preparamos algo de cenar porque mis niños parece que están súper bien. Así que sí, se le están pasando muy, muy bien. Oigan, mi víctima ya se murió. No tengo mucha confianza de este aparato. Siento que está muy sencillo. Ojalá todo salga bien. Víctor. Está hablando con el libro. Nivel 3 de la cocina, me encanta. Hola, sí, huele delicioso. Vamos a llamar a comer a todos de una vez. ¿Qué les parece para que vengan a comer hamburguesas? Vamos a hablarle a todos mis hijos. Menos al de atrás. Ok, ¿no? Los fantasmas pueden comer. Entonces sí puede ser padre, ¿no? Yo digo que sí puede ser padre. Si puede comerse una hamburguesa, puede ser padre. Pues parece que ya nos llenamos. Está muy bien. Está perfecto. Vamos, coman mis niños. Necesitan también un cambio de pañal urgente. Los dos están apestosos. Oigan, de hecho, me faltó sacarme foto con Baco y con Blady. Tiene su gorrito. A ver, lo voy a invitar. Los voy a invitar a los dos para hacernos una foto. ¿Qué les parece? Necesito mi sesión de fotos, por favor. Hola, ¿cómo estás? Ay, me encanta este barrio así todo colorido. Se ve muy bonito. ¿Por qué tienen los ojos llorosos? A ver, Blady, vamos a sacarnos una foto tú y yo ahora. Y el fondo así todo rosita. Me encanta. Ok, muy bien. Vamos a poner enseguida otra pose. Una así de malvados como el Blady. Anda, listo. Ok, eso ya es todo. Vámonos a casa enseguida, chicos. Porque ya es bastante tarde y tenemos cositas que hacer mañana. Y bueno, mis niños están bien. Ya igual necesitan dormir y todo eso. Así que nos vamos enseguida, por favor. Muy bien, pues ya estamos aquí en el día siguiente. Maddison acaba de despertarse y parece que los bebés están bien todos al mismo tiempo. Y miren, estamos conectados. Claro que sí. Déjenme ver cómo van mis libros. ¿Me hace falta escribir otro libro o no? Ay, sí, creo que sí. Escribir libro de género. Vamos a hacer poesía, por supuesto. Y voy a leer algunos de los comentarios que ustedes me fueron poniendo para títulos de libros. A ver cuál encuentro. Me dejaron un comentario acerca de una frase inmortal que dije en mi serie de Not So Berry, me parece. ¿Dónde dice esa llena? No sabemos de qué esté llena. Esto es un libro de poesía, por supuesto. Recuerden dejarme más frases inmortales, chicos, para que los convirtamos en bestsellers. Ok, muy bien. Vamos a ver qué onda. Vamos a... ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿Quién te dio permiso de salir? Niña, ¿crees que te manda sola? Ya han dejado el correo de hoy tan rápido. Ok, vamos a apagar las facturas. Ni modo. Es lo que tenemos que hacer. Es casi como si alguien estuviese controlando su vida. ¿Logrará por fin Madison hacer realidad sus sueños o impedirá quién está a los mandos que se cumplan sus deseos? No lo sabemos. A ver, escribir escribiendo 23 simoleones. Vamos a plantar las plantas 143 embarazada de un hombre lobo 22 simoleones. Perfecto, muy bien. Creo que ya llegó la señora de limpieza. ¿Cómo se llama? Calama Parata. Ok, Calama Pirata. Vamos, ven aquí, por favor. Calama Pirata. Mucho gusto. Nivel 5 en la escritura. Ah, es verdad. Las fotos, chicos. Las fotos. Se me olvidaban las fotos. No crean que se me olvida, pero se me olvidaba. Ok, vamos a poner aquí la de Victor Fink, por supuesto. A ver qué tal. ¿Listo? Vamos a ponerle... Bueno, primero voy a poner las demás. Oh, my gosh. Creo que saqué muchas fotos mal. Ok, vamos a poner estas aquí para venderlas. Perfecto. Aquí cuatro simoleones. Me encanta. Y vamos a ir poniendo aquí a las víctimas. Ok. ¿Qué quieres, Blady? ¿Recuerdas que hablamos de Keala o Apili? Hemos tenido una cita fabulosa. Qué bueno. A ver, añadir marco. Vamos a ponerle un marco blanco. Más opciones. Pues sí, todo blanco, ¿no? Añadir marco blanco. Y aquí están mis víctimas. Pero bueno, también tengo algunas cosas en el inventario aquí que me pueden hacer falta para vender. A ver, extraer fósil. Vamos a vender esto de aquí. Y vamos a vender esto de acá también. ¡Menudo logro! Madisora ha terminado de escribir un libro. Me encanta. Ok, perfecto, chicos. Va... Uy. Tranquila. Ok, vender editorial, por supuesto. ¿O autopublicar? A ver, vender editorial, ¿qué les parece? Está llena. No sabemos de qué está llena y está excelente. Me encanta. A ver, cariño. ¿Dónde está tu pañal? Cambiar pañal. ¿Dónde está? Cambiar pañal. Esto de ser madre es muy complicado. Victor Fink cree que Madison Clementina es lo más y quiere que sean mejores amistades. Por supuesto. Y yo dormida no puedo creerlo. No, ¿ahora qué? No. Ok. 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 No, basta, basta, basta. Basta de temblores. No, ya. Me voy a dormir porque me voy a morir. O sea, me voy a morir. No. No quiero morir de desternillación, por favor. No, Madison, por favor. Ponte triste o algo. Vladislaus Stroud quiere llevar a la relación al próximo nivel. ¿Querrá Madison ser su novia? No inventes, en serio. Ni hablar. I'm sorry for you. Ay, lo puse triste. Lo siento, Vladdy. No que ibas a tener una cita y no sé qué. Hasta le pediste permiso a Madison, en serio. Estás hablando en serio. No te desquites, estoy embarazada. Ay, no puede ser. No, Vladdy, en serio. Vladdy, Vladdy son. Madison se ha puesto de parto. Oh, no puede ser. No puede ser todavía eso. Denle de comer a mis niños, por favor, que tenemos que ir al hospital. Ok, ya. Creo que Vladdy ya está funcionando de algo. Y voy a tener que cerrar esta puerta en cuanto se vayan porque se meten como si fuera su casa. Oh, my gosh. Ok, vamos a tener que ir a dar a luz en el hospital, chicos. A ver, ¿parto en casa? No. Ok, ya. Dar a luz en el hospital. Dar a luz en el hospital. Ok, acompañar. Vladdy, si quieres ir, les diré a todos que vayan a ver quién se queda. Los invité a los tres y solamente vino Vladdy. No puede ser. Le tienen miedo al éxito. Pues parece que no. A pesar de que invité a los tres, solo vino Vladdy y ya se largó. Pero bueno, no importa. Ok, perfecto. Ya estamos aquí. Estamos a punto de conocer a los bebés. Y saber también si uno de ellos es vampiro o los dos. Puede ser. Ojalá. ¿A dónde voy? ¿Ahora es aquí? No me van a poner aquí a dar a luz, ¿verdad? ¿Recostarse qué? ¿Recostarse en la camilla? No, pero la... ¿Qué? Dar a luz, por favor. Quiero que me atienda para el parto. Mira, aquí, mira. Esta panza no es panza normal. Es panza de bebé. O sea que, por favor. ¿Quiere, por favor, hacer su trabajo? Ok, claro. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Esto ya está muy extraño. Ah, esto es por el mod. Con razón. Ay, ya lo... Ok. A ver, enhorabuena. Es niño. Madison acaba de dar a luz a un niño. Hay que ponerle nombre. Muy bien, chicos. Según en los comentarios que vi, la ganadora fue Montserrat Body. Y dice que el niño se puede llamar Edward como Edward Cullen e Isabela. Así que perfecto. Oigan, sé que Edward se escribe con W, pero me encantó como lo escribió así como Edward. Edward Clementina. Va a ser un Edward diferente. Isabela. Muchas gracias, Montserrat, por tu comentario. Y felicidades porque tus nombres se quedaron. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí están los gemelos! ¡Sí se ven! ¡Ay, qué bonito! Se ve que son los dos, chicos. Ok, esta imagen sí me gusta. ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Una foto! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Esto es hermoso. Hermoso, definitivamente. Hermoso, hermoso. Perfecto. Doctora vino, pero no. ¡Ay, mis bebés tan hermosos! ¡Ay! 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 Es el cumpleaños de Jacob. Oigan. ¿Qué onda con la vida? A ver, crecer. Oigan, pero ni siquiera me apareció para seleccionarle los rasgos ni nada. ¿Qué onda con el juego? ¿Qué onda con el juego? A ver, ¿enfadado? Pues sí, claro. Por supuesto que sí. A ella sí me salió para escogerle sus rasgos. Perfecto, chicos. Todo esto está muy extraño, pero bueno. Isabela ha crecido. Vamos a ver. Rasgo al azar. Angelical. Es que no entiendo la vida. ¡No tiene rasgos! Edward no tiene rasgos y no tiene nada porque parece que es un monstruito. No, pero no. Ok, déjenme los mando al servicio de cuidado de niños. Perfecto, pues ya estamos aquí en casita. Y ahora sí tenemos que cambiar a Edward porque no sabemos qué fue lo que le pasó a Edward y también a Isabela. Entonces ya aquí están mis otros niños. Ya llegaron del servicio de cuidado de niños, lo cual me parece genial. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por Edward. Y listo, pues ya tenemos aquí los cambios de look de mis bebés. Y vean nada más cómo está Edward. Es todo al papá. Hasta en el color, en el cabello. Es completamente el mini Vladi, por supuesto que sí. Y bueno, vamos ahora sí a ponerle su rasgo al azar, que no me salió al principio. Rasgo al azar, chan, chan, chan. Al borotador, muy bien. De esta manera es como va a quedar su look. Yo creo que está súper, súper bonito. Ya veremos cómo está después. Que igual va a estar guapísimo. Pero tengo curiosidad de saber si se va a parecer a Vladi todavía mucho más. Y bueno, de este lado tenemos también a Isabela. Véanla aquí. Ella salió parecida a Maddie, me parece. O Madison. Y de esta manera es como va a quedar su estilo. Muy bien. Y ya que los tenemos listos, creo que vamos a tener que agregar algunas cuantas camitas extra. Claro que sí. El problema va a estar en cuanto los niños crezcan. Porque ahí va a haber menos espacio para las camas. Muy bien. Vamos a poner por aquí una camita. Y yo creo que vamos a mover tantito aquí al osito. Y vamos a poner otra camita por acá. A ver el osito. Yo creo que va a quedar aquí para que aquí se duerman las niñas. Eso estará bastante, bastante genial. Y pues ya tenemos aquí camitas para todos. Déjenme. Le pongo aquí tantito porque se me laguea. Y lo siguiente que voy a hacer yo creo que es llamar o invocar aquí a Fernando. ¿Cómo se llamaba? Ah no, Víctor. Víctor Fink. Ok, aquí está, ¿no? Aquí está. Parece que sí. A ver, dar primer beso. ¿En dónde nos quedamos? ¿Para qué te mueres? Ok, hacer esa foto con... Vamos a ver si funciona. Sí funcionó. Mira, vamos a hacernos una foto aquí a la luz de la lluvia. Claro que sí. Oh no, mi niño tiene el pañal sucio. Bueno, ahorita... Oh, nada más fue un gasecillo. Creo que fue un gasecillo nada más, ¿no? A ver, una pose fantasmal. Yo creo que esta, ¿no? Perfecto. Dos fotos por si una sale mal. ¡Hacer ñique ñique! ¡Sí! A ver si esto funciona, ¿eh? Y mis niños... Ay, pero mis niños están despiertos. Madison conoce ahora los intereses para hacer ñique ñique de Víctor. Ok, vamos Víctor, por favor. Aquí están todos mis niños reunidos en su reunión de bebés. Por supuesto que sí. No se van a dar cuenta de nada. A ver, vamos. Chan, 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 chan. Ok. ¿Logro? Sí se puede hacer el test de embarazo, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto sí lo quiero saber. Madison está embarazada de un fantasma. Lo logramos. Y a la primera. Oh, my gosh. Oye, tienes que despertar, ¿eh? Si lo vas a despertar... No, no. Es que... Sí se pudo, chicos. Sí se pudo. Y ya tenemos achaques y todo. A ver, Madison, y mientras vamos al ginecólogo, por favor, a ver qué es este bebé. O esos bebés, no lo sabemos si sean gemelos. Si son gemelos, vamos a tener que parar un poquito lo del embarazo. Muy bien, pues ya hemos regresado. A ver qué onda. Vamos a ver en dónde están los resultados de la ecografía. A ver qué son los bebés o el bebé. La paciente arriba mencionado está embarazada de un bebé. Lo más probable es que sea un niño, chicos. Un niño. Un niño fantasma. Y Víctor sigue dormido. Él no se despierta, pero bueno. Ok. Lo hemos logrado. Y Madison está embarazada de un niño. Así que sí, ya merita que Víctor esté en la pared. Perfecto. Esta la vendemos por cinco simoleones. Y yo creo que voy a vender la ecografía para no hacernos bolas más adelante. Vean nada más esta pared de víctimas. Yo creo que va genial. Y todavía iremos por muchos más. Pero bueno. Yo creo que en lo que Madison está aquí cuidando a sus niños. Vamos a ir dejando el videito de hoy hasta aquí por ahora. Recuerden dejarme opciones de nombres para el bebé que tenga que ver así con los fantasmas. Tal vez, no sé. Algo graciosillo que a ustedes se les ocurra. Y recuerden que el que más likes tenga será el ganador. Así que déjenme aquí abajito sus opciones de nombres. Y pues bueno. Yo creo que lo vamos a ir dejando hasta aquí por ahora. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos. ¡Ay! ¡Madison! Y nos veremos hasta la próxima. ¡Mua! ¡Bye!